Bien, pues aquí tenemos nuestro VPT7 con un preset con tres capas, la 1, la 2 y la 3. Nos vamos a ir al router y vamos a configurar que el fade, el fundido de cada una de las capas, de la capa 1, capa 2 y capa 3, se controle con la regla 1, la regla 2 y la regla 3. Ahora nos vamos a la sección de MIDI y como veremos nos ha detectado el teclado MIDI que hemos conectado al puerto USB. Si no, desde File MIDI Setup configuraríamos cuál es la entrada de input de MIDI y como podemos apreciar cuando pulsamos cada una de las teclas nos envía un código diferente. Por ejemplo, mi primera tecla es el código 36, la segunda el 38 y el sostenido el 37. Así que lo que vamos a hacer es pulsar la primera, que es el código más bajo que es un 36 y establecer un offset de menos 35. De esta forma al 36 le restamos 35 y nos queda 1, con lo cual al pulsar la primera tecla controlo el canal 1 del router que a su mismo tiempo controla el fundido de la capa 1. La segunda nota, que sería el sostenido, me va a controlar la segunda capa y la tercera nota me va a controlar la tercera capa. Pero si al mismo tiempo que estamos utilizando el teclado para disparar imágenes con BPT-7 queremos utilizarlo para disparar sonido utilizando otro programa como puede ser el Reason, vamos a encontrarnos con el siguiente problema. Al ir a Reason, a ir a la sección de preferencias y decirle que el dispositivo MIDI es este teclado que tenemos, que es el USB Keystation, me va a dar un error porque me va a indicar que ese puerto MIDI ya está capturado por otro programa. Así que no podemos utilizarlo en dos. Para poder utilizarlo en dos vamos a tener que hacer un ruteado MIDI y para eso necesitamos descargar al menos un par de programas. El primer programa que vamos a descargar va a ser el LoopBi 1 o LoopBi 30. Este programa me va a permitir crear dispositivos MIDI virtuales, es decir, indicar al sistema operativo, en este caso a Windows, que tenemos un par de dispositivos MIDI, aunque es mentira, no existen. Así que vamos a descargar el LoopBi 30, que es este programa de aquí. Lo descargamos. Lo instalamos y una vez instalado nos vamos a encontrar que al lado del reloj nos aparece un icono con una especie de dibujito de un jack MIDI y al abrirlo nos aparece esto de aquí. Como podéis ver el LoopBi 30 nos permite crear hasta 30 puertos MIDI virtuales, aunque en mi caso he creado tan solo dos. Podemos indicarle el número de puertos que queramos y al parar el ordenador y volverlo a reiniciar ya los tendremos activos. Por otro lado vamos a descargar otro programa que es el MIDI OX, que nos va a permitir hacer el ruteado MIDI, es decir, enrutar las entradas MIDI y las salidas MIDI en función de los puertos. Vamos a descargar la última versión, la vamos a instalar y al ejecutarlo nos vamos a encontrar algo como esto. Lo primero que vamos a hacer es pulsar este icono de aquí que dice seleccionar dispositivos MIDI abiertos, vamos a indicarle que queremos verlos absolutamente todos y vamos a abrir la ventana del ruteador de puertos. En esta ventana del ruteador de puertos vamos a desconectarlo todo y vemos como tenemos el USB KeyStation, que es el teclado que hemos conectado y tenemos un puerto interno MIDI y un segundo puerto interno MIDI, que son los dos puertos MIDI virtuales que nos ha creado el loop V30. Así que lo que vamos a hacer es que la salida de este teclado vaya a parar al puerto interno MIDI 1 y al puerto interno MIDI número 2. De esta forma cuando pulsemos una nota en el teclado se envía directamente a cada uno de esos dos puertos virtuales. Uno lo vamos a conectar contra RISON y el otro lo vamos a conectar contra VPT7. Una vez esto está hecho, minimizamos el programa, cargamos RISON, vamos a configurar la entrada de sonido en la sección de KEYBORDS, añadimos un teclado, le vamos a decir que es de tipo otro y vamos a seleccionar el interno MIDI número 1. Hacemos un FIND, pulsamos una tecla cualquiera, nos lo detecta y ahora debería funcionar. Bien, lo minimizamos y vamos a abrir VPT7. Es posible que para que funcione correctamente necesitemos parar el VPT7 totalmente y volverlo a conectar. Lo volvemos a cargar, nos vamos a File, MIDI Setup, marcamos todos los inputs y los outputs de MIDI y en la sección de sincronización con MIDI le indicamos que queremos que lea el puerto interno MIDI número 2, que como sabéis era el que estaba libre. Como podéis ver, nos lo lee, se está reproduciendo de fondo el sonido de RISON y al mismo tiempo nos está leyendo el puerto. Vamos a aplicar el offset de menos 35 que habíamos calculado y al pulsar la primera nota podemos ver cómo suena la nota musical usando RISON y al mismo tiempo aparece y desaparece las capas que hemos configurado desde VPT7. Bueno, el montaje es un poco complejo, pero como podéis ver, podemos conseguir que nuestro teclado MIDI lance tantos sonidos utilizando cualquier programa de reproducción de sonidos MIDI y cómo lanzar visualizaciones utilizando VPT7.